en este pool de cinco la salida salió último se va a la punta por la parte interior Don José salió a sofocarlo en el tercer puesto a uno tres cuerpos, viene avanzando Mayvinus afuera el parrandero después va quedando por la parte interior Balboa, último está Torero por la parte interior Don José se fue a la punta que queda en el segundo a uno cinco cuerpos, viene avanzando por la parte interior el ejemplar Balboa, la cabeza va quedando Mayvinus 23-4, el primer cuarto de milla Don José una cabeza Lord Burapé por la parte de afuera lo sigue buscando a uno cinco cuerpos viene avanzando por la parte del medio el ejemplar Balboa, después Texas Pistacho, adelante Lord Burapé por la parte interior Don José lo sigue buscando cuando faltan 500 metros adelante está Lord Burapé de afuera se le acomoda siempre Don José viene a buscarla en 49-13 entran en la recta final Lord Burapé por delante Don José está segundo Balboa en el tercero en el cuarto viene avanzando por dentro Torero Lord Burapé mantiene cinco, seis, siete cuerpos en el segundo lugar se presenta afuera en el tercero va quedando Don José adelante está fácil Lord Burapé de busca el segundo acercándose a la meta fácil Lord Burapé de llega segundo después Don José Matra Balboa con Torero en el último lugar ¡Muy bienvenido!